¿Max? ¿Ah? Los vecinos, creo, no han visto ni escuchado nada. Max, escribe. Muerte provocada por paro cardíaco como resultado de electrocución. Parece que estamos en la edad de piedra. ¿Para qué llevar un agravador al baño si se puede tomar el teléfono, los auriculares y escuchar música tranquilamente? Porque es incómodo bañarse con los auriculares puestos. Bueno. Bien. Valentina Siomina, vaya. Documento. Mira, también era un artista de circo. Por eso me resultaba familiar su cara. ¿A qué te refieres con también? El ahogado, Makarov. Era un acróbata, ¿ya se te olvidó? Bueno, Grigori, parece que... otra vez tendrás que ir a inhalar esos horribles olores, ¿no? Bueno. Está bien, iré. Estoy a tiempo. Ya es el segundo caso por... el que los voy a interrogar. No, iré yo. Y tú, habla con los vecinos puerta a puerta. ¿Qué pasa, Max? Si acabo de informarte, ¿no te has despertado bien? Perdóname, olvidé. Siéntate. Y espera, iremos juntos. ¿A dónde iremos juntos? Tienes papeleo para el resto del día, Max. ¿No confías en mí? Bueno, ya, ve. Aquí no tienes nada que hacer. ¿Fuera de la muerte? Entre las 10 y las 12. Más exactamente. Más exactamente. Te lo diré. Después de la autopsia. ¿Entendiste? Aquel que es. Perdona, tengo una reunión importante. Te llamo luego. ¿Quién es? Valentina, soy yo. Tenemos que hablar. Sube. Sí, sí, Valentina Xiomina. Xiomina, te digo. Eres sordo. ¿Qué? Del apartamento 41. Te dije ayer que estaba en casa por la noche. Hola, disculpe. ¿Usted vive aquí? Sí. Ay, ya no puedo hablar. Ay, ¿usted es de la milicia? De la policía. Ay, sí, de la policía. Ay, yo desde la mañana estoy corriendo, haciendo compras. Agente Crilo. Ah, mucho gusto. ¿Está usted segura de que Valentina estaba en casa anoche? Sí, habló por el interfón con una muchacha que vino a visitarla. ¿Qué muchacha? Ah, pelo castaño, largo y liso, abrigo de color claro. Una mocosa maleducada. ¿Maleducada? Sí, es que yo ayer llevaba dos bolsas enormes y le grité, no cierres la puerta. Ni siquiera se volteó, casi me dio un portazo en la cara. Tuve que luego perder tiempo en la entrada buscando las llaves. ¿Puede creerlo? Bien, ¿estás segura de que escuchó a Valentina contestarle? Hombre, no soy sorda. ¿Cómo se le ocurre? ¡Claro! ¿A qué hora fue? ¿Cómo? ¿A qué hora fue? Ah, ahora se lo digo. Pues eran las diez aproximadamente. Yo justo iba corriendo con las bolsas para no perder el inicio de la serie que estaba por empezar. Gracias. Llegué a tiempo. Es que no era... Muchas gracias. ¿Es todo? Sí, es todo. Hasta luego. Hasta luego. Ana, ¿estás bien de la cabeza? ¿Ira un bosque embarazada para apretar la barriga contra una roca? ¿Quién te dijo esa tontería? No digas eso. Tampoco me lo creía. Pero cuando las cosas están mal, creerás en cualquier cosa. Tú sabes cuántos años Basil y yo tratamos de tener hijos. Pero por más que lo intentamos, no pudimos. ¿Y ahora lo ves? Ya estoy en el octavo mes. No sé. ¿Y dónde está esa maravilla? ¿En Carelia? ¿En algún lugar remoto? No, aquí en los suburbios. Primero hay que tomar agua curativa, leer una oración y obligatoriamente recoger monedas. De acuerdo, Lisa. ¿Akrilov? Yo. Adelante. Hola, doctora. Trushina. Aquí estoy. Pero tiene cita hasta el lunes. ¿Le duele algo? No, sabe. Todo está muy bien. El niño se está moviendo. ¿Acaso hoy no es lunes? No. Ay, pero qué tonta soy. No pasa nada. Espere. Si ya vino aquí, la atenderé. No, pero ¿para qué le voy a robar el tiempo? Vengo el lunes como acordamos. De acuerdo. Ginecóloga Tamara. Pues... Miren qué curioso. Uno se ahogó en un estanque al emborracharse. Otro recibió una descarga eléctrica en la bañera. Y todo esto con pocos días de diferencia. ¿Coincidencia? Krilov, parece que vas perdiendo la intuición. Te digo una cosa. Una muerte en una compañía puede ser ocasional. Pero dos seguidas ya se parecen a un sistema. Los dos son del circo y trabajaron juntos. ¿No es sospechoso? Nada indica que fuera un asesinato premeditado. ¿Por qué eres tan terco? Al contrario, todo apunta a que fue un accidente. ¿Te gustó registrar accidentes o qué? Perdón por interrumpirles, pero preferiría que todos nos apegáramos a los hechos. La víctima se metió en el agua y puso la grabadora en el borde de la bañera. Entonces, el dispositivo cayó al agua a 220 voltios. Hay muchísimos casos similares en la práctica forense. Lo más fácil es explicarlo de esta manera. Pero hay que verificarlo todo. Insisto en un análisis exhaustivo. ¿Han hablado con los vecinos? ¿Qué dicen? Tal vez alguien visitó a Xiomina el día de su muerte. No, no estuvo ningún extraño. ¿Y si no fue un extraño? Si fue un conocido, le dejó entrar y este se aprovechó. Bueno, no hay motivos para iniciar una causa. Pero verifiquen cada detalle. Si encuentran el mínimo motivo, abriremos un expediente. Krilov, concéntrate y ve a trabajar. Si no, ya me conoces. Me recomendaron a la doctora Tamara. Dicen que con ella las pacientes sin esperanzas logran embaracerse. ¿Y qué fue lo que te dijo la doctora? Me dijo de hacer otra prueba más y tengo miedo. Necesito tener un hijo con Max y no... Esta Rita con su petia y sus empanadas. Es mejor que te des prisa. Si no, la tal Rita se quedará con tu marido. ¡Tía María! No, 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 ni Dios lo quiera. ¿Cuándo tienes la prueba? Mañana. Pero yo no le he dicho nada a Max sobre el diagnóstico. Has hecho bien. Los hombres no tienen que saber todo sobre las cosas de mujeres. Todo estará bien. No te preocupes. ¿De acuerdo? Max, dime la verdad. ¿De verdad crees que fue una coincidencia? Ambos fueron ahogados. Hola. ¿Qué tal? Mira, los hechos dicen que fue un accidente. No les amenazaba a nadie. Sus conocidos no tienen nada que se parezca a un motivo. ¿Por qué te pones nervioso? ¿Yo nervioso? Tú lo estás. Eberkopf te dio una paliza y me estás atacando a mí. ¿Hay algún argumento a favor del asesinato? No hay. ¿Eso? No hay. No hay pruebas. Y no se puede afirmar nada. No hay pruebas, sí. Pero podemos suponer, Max. Mira, quedan solo Shumsco y Aliona. La hermana de Valentina. Bueno, no la tocamos. Aún es una niña. Pero hay que hablar con Shumsco. Lo interrogué dos veces. No sabe nada. Pero lo interrogaste por el caso de Makarov. Este es un caso diferente. Déjame ir a la residencia y hablar con él. En el circo me dijeron que está de baja. Por Dios, ve. Bien. Solo dame el informe que me debes desde hace dos meses. Pero, Max, ¿estás loco o qué? Si son al menos tres días de trabajo. ¿Y yo qué debo hacer? Seberkopf me lo pide cada día. Ya no sé ni cómo mentirle. Entiendo. Max. Tarde o temprano, Grigori se acordará de que Lisa trabajó en ese mismo grupo. Se lo dije a él y te lo repito a ti. Desde que Lisa dejó el circo, no mantuvo y no mantiene relaciones con ninguna persona de ahí. Sí, claro, tienes razón. Puede haber coincidencias muy raras. Tengo que ir a trabajar. Oye, borracho. Nenadi, despierta. Otra vez tú. ¿Por qué no me vengas en paz? ¿Qué quieres? Eres como una peste. ¿No ves que el artista está mal? Sus amigos mueren como moscas. Oye, oye, artista. Deja de emborracharte. Llevo días queriendo interrogarte. Gena. De los cuatro, solo están vivos dos. Tú y a Leona. Los demás han muerto en unas circunstancias muy raras. No me asustas. No quiero asustarte. Te advierto. Gena, piensa con la cabeza. ¿Quién gana con esto? Dime, ¿o enfadaron a alguien? Enfadado. Has dicho bien. Enfadado. Enfadado y mucho. ¿A quién? Gena, ¿a quién? Te lo voy a decir. Dios está enfadado con nosotros. Dios. Se llevó a Kirin. Y a Valentina. Tienes algo para tomar. Mierda. Levántate. Cuidado, cuidado. Ahora irás a casa a dormir, ¿entendido? Te despiertas y me llamas. Aquí tienes mi tarjeta. Te la pongo aquí en el bolsillo. Me llamas directamente a mí. No vayas a ningún otro lado. Solo llámame. Solo me llamas. ¿Entendido? Bien. Ve a dormir. Ve. Cuidado, cuidado. Levántate. Tranquilo, tranquilo. Eso es. Hola. Hola. Encontré mis acróbatas. ¿Qué hacías ayer en Dutkino? Grigori te vio. ¿En Dutkino? Ajá. No estuve en Dutkino. Grigori se equivocó. Pero tú misma dijiste que fuiste a ver a una amiga por el tema de un trabajo. Prometiste llamarme luego. Y no lo hiciste. Pues perdona. ¿Qué, amiga? ¿En qué trabajo? ¿Estás celoso? De hecho, tengo motivos. Eres muy guapa. Y yo trabajo. Todo el tiempo. ¿Quieres buscar esqueletos en el armario? Tampoco eres muy sincero sobre el pasado. Por ejemplo, sobre tu amistad con los hijos de tus colegas. ¿Por qué quieres buscar trabajo? Me aburro en casa. La limpieza, la cocina, la tele. Llevo días sin ver a mi marido. ¿Satisfecho con la respuesta? Pues sí. Claro. Debes tener una vida privada. Es normal. Oye. ¿Quieres hacer algo con tu cabello? ¿Lo cortarías? ¿O le cambias el color? ¿Qué dices? ¿Para qué? ¿Nuevo trabajo? ¿Nuevo estilo? ¿Por qué no? Buena idea. Muy buena idea. Hay sopa en la nevera. ¿En serio? Gracias. No tardes mucho. Bien, nos vemos. Ecografía pélvica. Margarita Ivanova. ¿Por qué mentiste sobre una consulta jurídica, Tamara? Si no, ¿cómo te hago venir para un chequeo, eh? Cualquier mujer debe visitar al ginecólogo al menos una vez al año, sobre todo si tiene una amiga ginecóloga. Esto sí, la mujer tiene una vida sexual activa, pero si llevas un año sin tener sexo, es solo una pérdida de tiempo. ¿Cómo que un año? ¿Y aquella mágica noche con Max? Tú misma me lo contaste, estabas feliz. Te conté muchas cosas. Lo que pasó, pasó y en vano. Oye, ¿tú atiendes a Lisa Krilov? Oye. ¿Qué pasa? Es la esposa de Max. ¿Acaso tiene algún problema? No tiene ningún problema. Incluso si tuviera uno. Es secreto médico. Rita, no me distraigas. Debo atender a mis pacientes. No digo más. ¿Y tú qué esperas? Vamos, sube al sillón. Ahora voy. Listo. ¿Qué te parece? Increíble. Ahora de verdad pareces un sonrito. ¿Qué te parece? ¿Mux? Espera. Entonces usted, señor Leschinski, tiene razones para suponer que Valentina Ciomina fue asesinada. Para suponer, no. Estoy totalmente seguro de que mi hija fue asesinada. Será imposible que lo reduzca a un accidente. Ni lo piense. Grigory, ¿te parece buena idea poner esto aquí? Bueno, Max, este no es tu despacho. Nosotros, los policías, somos simples. A mí me gusta. Se parece a Rita. Sí. Pues sí. Rita, ¿qué tienes en la mano? Compré unos cuadros, quería colgarlos. Pero, ya ves, no pude. Lo hago esta tarde. No, Max, ¿qué dices? No te preocupes, no hace falta. Yo me las arreglo, no es necesario. Sí que hace falta. Ah. Maxime. Sí. Estás aquí. Perfecto. Parece que tendrás que iniciar una causa. Estuvo aquí el padre de Xiomina. Leshinsky. Leshinsky. Ah, el abogado. ¿Por qué tiene otro apellido? Xiomina es su hija legítima. Cosas que pasan. A este respecto, hagan el favor de mantener discreción. ¿Y por qué cree que la mataron? Porque nunca se metía en la bañera. ¿Entiendes? Nunca. De pequeña se cayó al agua y tenía una fobia. Los psicólogos trabajaron con ella, pero sin éxito. Así que, lo único que ella hacía era ducharse. Podría haber superado la fobia. Su padre dice lo contrario. Y créeme que es un padre que sabe hacer notar su opinión. Trajo un certificado del hospital. Así que no queremos problemas, ¿está claro? Como el cristal. A trabajar. Hablen otra vez con los vecinos. Busquen huellas en el apartamento. ¡Grigory! Sí. Quita esta pornografía. Ahora mismo. Imagen de otro sonido. Te queda muy bien ese peinado. Es un lindo color. Muchas gracias, doctora Tamara, pero mejor dígame el resultado, por favor. Te digo la verdad. No hace falta. Ya sé. Nunca podré tener hijos. Es que no puedo escucharlo una vez más. Oye, cálmate y siéntate. No dije que no podrías tener hijos. ¿Sí? Las posibilidades no son grandes, pero están ahí. Y si realmente quieres tener un bebé, debes aprovechar cada oportunidad. ¿Y qué? ¿Qué debo hacer? Someterte a un tratamiento, tal vez una operación o incluso varias. ¿Varias? ¿Cuánto tiempo me tomará? No lo sé. Tal vez un año, tal vez dos. Y si después de eso no logramos ningún resultado, entonces... ¿Entonces? No te desesperes. Los milagros a veces ocurren. ¿Sí? Aún desconocemos las posibilidades del cuerpo humano. Lo siento. No tengo tiempo para esperar a que se descubran. ¡Lisa! ¡Truchina, adelante! ¡Voy! Ya se lo conté todo a este policía. ¿Cómo era su apellido? ¿Orlov o Sokolov? ¡Trilo! Cierto. Sí, 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 exacto. Recordaba que era algo así. Una muchacha vino a ver a Valentina. Delgada y no muy alta. Tenía una voz desagradable. ¡Ay, maldita! No quiso sostenerme la puerta. Yo iba cargada del supermercado y ¡zas! Cerró la puerta delante de mis narices. Ginecología. Ana. Sí. Hola. Hola, hola. Perdone, me llamo Lisa. Ana, necesito mucho su ayuda. Ah, ya lo sé. No puedes dar a luz. ¿Quieres ir a la Roca de las Madres? Ah, ya entiendo. Pon atención. Lo más importante es creer. Tienes que mentalizarte, imaginar que se va a cumplir, rezar y hacer el rito. Pero, ¿sabes? Lo que debes hacer es pronunciar la oración de la madre y tocar la roca con la barriga. Pues, esta mujer, la señora Daria, asegura que te dijo a ti todo lo de la muchacha. ¿A mí? A ti, Kirilov. Se acuerda de tu apellido. Pero, ¿qué idiota soy? Un idiota. Claro, al salir del portal me crucé con una enorme mujer, con una lámpara. Se me olvidó por completo. Lo olvidé. ¿Se te olvidó? Lo olvidé, te lo juro. Le puede pasar a cualquiera. Ahora Seberkopf estará feliz de tener una pista. ¿Zorrito? Gracias. Hola, mi amor. Sí, cariño. Mi amor, ¿cuándo vienes? Oye, tenemos mucho trabajo pendiente. Iré tarde, no me esperes a dormir. ¿Sí? Bien, mi vida. Adiós. ¿Le queda bien el nuevo color? ¿Sí? Es lo que tiene desde hace un año. Princesa del circo. Hola, Grigori. ¿Qué? ¿Te interesan los colegas de tu marido? Cuidado con la mano. Ajá. Ya lo tengo. ¿Y a esta? Te lo agradezco, Max. Vamos, no hay de qué. ¿Dónde está Petia? Se lo renté a mi amiga. ¿Qué significa eso? Va a una fiesta infantil con su hija. Lo recogeré a las nueve. Así que Petia, ¿tiene una novia? ¿Qué estás diciendo? Pues la verdad es buena niña. Ajá. No está mal. ¡Ah! No, Rita. No. Eso se acabó. ¿Más? Hola, Sorritol. Ya estoy aquí. ¿Cómo te va? Hola. Imagínate. Escucha. Imagínate. Mañana voy todo el día a la casa de campo de mi amiga. ¿Sabes? Me llamó una amiga de la escuela. Ajá. ¿No te molesta? No, porque debería. Buena idea. ¿Y qué amiga es? Ah, Tania. Tania Kratsova. Tania Kratsova. ¿Es la que fuiste a ver por el trabajo? No, esa es otra. ¿Quieres un número de teléfono o confías en mí? Eso ya no tiene gracia, ¿eh? Solo dime, ¿dónde está la casa de campo? Te trenca. Está lejos. Y necesito el auto para mañana. No necesito ningún coche. Puedo ir perfectamente en el autobús. ¿Sí? Ahora miro el horario y todo estará bien. ¿Sí, pajarito? Todo listo. ¿Sí, pajarito? Roca de las Madres. ¿Tienes un cigarro? ¿Cigarro? Oye, ¿me regalarías un cigarro? Vamos, señorita, vamos. No. Trubins, Rodimón. Hola, zorrito. Hola, ¿cómo estás? ¿Ya estás en el autobús? Que tengas un buen día y un buen viaje. Y que tengan una buena charla. Llámame cuando regreses, ¿está bien? Te iré a buscar. Muy bien, te quiero. No, yo no lo entiendo. ¿Dónde? ¿Dónde podría haberlo dejado, eh? Rita, cálmate ya. Te compraste una nueva bolsa de maquillaje y ni siquiera te maquillas. ¿Para qué la necesitas? No lo entiendes. Allí estaban los antiguos pendientes de mi abuela, pero tonta soy. ¿En qué estaba pensando? ¿Para qué la traje aquí? ¿Para qué la saqué del bolso? Dime, ¿sabes quién te hace la limpieza? ¿Estás loca? Nuestra enfermera nunca tomaría nada. Tamara, te lo ruego, tráela aquí. Si dejé mi bolsa de maquillaje aquí, debe haberla encontrado. De acuerdo, ya voy. Gracias. Gracias. Margarita, vols callar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Max, ¿a dónde vas? Adivina, vieron al quemado en casa de su pareja. ¡Que empiece la acción! ¡Suscríbete! 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 Roman, Dennis, al portal. Bien, bien. Max, tú vas desarmado, así que espera aquí. Te lo traeremos calientito. ¡Maldita sea! ¡Te murió! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! ¡Carnado! ¡Suscríbete al canal! ¡Máx! ¡Máx! Listo. Pueden llevárselo. ¿Cómo pudiste hacer eso? Toda esta farsa con tu bolsa de maquillaje y solo querías hackear mi computadora. Si haces una mala jugada, al menos borra las huellas. Ni siquiera borraste el archivo. Hola, Tamara, ¿qué pasó? No entiendo. ¿Cómo entraste aquí? ¿Eso qué importa? Dame ese falso certificado de tu embarazo ahora mismo. Tamara, yo... Entrégamelo o se lo cuento a tu querido Max. ¿Cuál es su apellido, Krilov? Tamara, yo... Es que... Ibas a chantajearlo. No. Quería hacerlo, pero... no pude. ¿Por qué? Solo dime por qué. Porque no puedo vivir sin él, ¿sabes? Quería que volviera con este bebé. ¿Puedes tener un bebé? ¿Para qué mentir? ¡No lo puedo tener, Tamara! ¡No se acuesta conmigo! ¡No me ha tocado ni una vez desde que se casó! Espera un momento. Tú me hablaste sobre aquella... aquella noche. Da igual qué te dije. Bebió demasiado y lo traje a casa. No hubo nada. Se despertó por la mañana, me vio y pensó que había pasado algo. Se vistió rápidamente y salió corriendo. ¿Sí? Y dijiste que todo estaba bien, que solo fue sexo amistoso y que no ibas a reclamar nada. Sí, algo así. ¿Y él todavía cree que tuvieron sexo? Tamara, lo siento mucho. Yo... te metí en esta mierda. Me aproveché de ti, me aproveché de tu cargo, engañé a Max, no sé. Soy una desgraciada, soy una desgraciada total. Mira, lo voy a romper. Perdóname. Y por favor, no digas nada de esto a nadie, ¿bien? Si no, yo... Bien, no diré nada. Pero no quiero volver a verte, ¿te quedó claro? Tamara, yo... Análisis, Margarita Volskaya. Estás perdiendo el tiempo, policía. No tienes nada contra mí. Así que voy a tomar una siesta de cuarentena y ocho horas en la celda, y voy a salir. Estuve reuniendo pruebas contra ti. Son irrefutables. Te voy a encerrar por el resto de tu vida. Por cierto, lee esto. ¿De dónde sacaste esto, hijo de puta? ¡Esto es una mierda! Suéltame. ¿Dónde vas? ¿Qué, bastardo? Siéntate. Llévatelo. Llévatelo. ¡Maldito bastardo! El quemado. Está frito. Llévatelo. ¡Más! 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 Nos vamos a remangar Y a Chicago lo vamos a arrasar Vamos a beber vodka Vamos a matar Porque nos importa Nos importa un cara Hola Ayúdenme yo Me extravié ¿Cómo llego a la estación? Oye, ¿por qué estás tan asustada? Ven Siéntate Siéntate, siéntate No seas tímida, caliéntate No te preocupes Ya, siéntate, cálmate ¿Qué esperan, idiotas? Sírvanle un trago a la dama Ahora le sirvo una copa No Cálmate Fuiste a la roca, ¿no? Qué tontas son las mujeres Las engañan Y no paran de venir Es increíble Qué va, la roca es falsa Toma La hicieron De hormigón ¿Sabes por qué? ¿No sabes? Para que viniera gente como tú Y alquilara habitaciones en nuestro pueblo Y bebiera agua mágica Buen negocio, ¿no? ¿Es una broma o lo dicen en serio? ¿Y qué esperabas? ¿Que fuera cierto? Mi abuela ya construyó una casa para eso Y para tener un bebé, señorita Hace falta un hombre de verdad Así es ¿Verdad, amigos? Ajá ¿Qué estás haciendo, maldita? ¡Maldita! Los documentos y el dinero están dentro Lo que faltaba Dime Max, perdona Necesito hablar contigo Es urgente Rita, no puedo atenderte ahora Buenas noches ¿Es la casa de los Krabzow? Desde hace 50 años ¿Qué quiere? Disculpe, ¿puedo hablar con Tatiana? ¿Pero qué dice? Tatiana lleva 5 años casada Vive en Berlín con un alemán Elisabetta Krylov Resultados de las pruebas Infertilidad Roca de las Madres 10.8 kilómetros Abra Por favor, necesito hacer una llamada urgente Esto no es una oficina de correos Las cajas están cerradas Vuelva por la mañana Voy a pagar Espere Pagaré 5,000 ¿Extrañas a tu papá o qué? Pasa No, olvida eso El teléfono está ya Dime Hola, soy yo Max perdí el último tren Por favor, ven a buscarme ¿Dónde estás? En la estación de... Teterenca Está bien, ven a la comisaría Y espérame ahí Estoy cerca Llegaré pronto ¿Oíste? Sí Policía Porque el trigo No, olvida eso No, ear Para noír уж Te lo Cybero Ya, ya, vámonos. ¿Por qué fuiste a esa roca? ¿Y quién es la amiga que lleva años viviendo en el extranjero? Explícamelo. Max, te lo ruego, por favor, déjame por ahora. Bebe. He dicho que bebas. ¿Por esto fuiste a esa roca de las madres? Dime, ¿fue por esto? Sí, sí, tengo infertilidad. Y sí, fui a la roca esperando un milagro. ¡Pero es mentira! Los milagros no existen. ¡Nunca tendré hijos! ¡Me oyes nunca! Cariño, cariño, cálmate. Por favor, cálmate. No le creas a nadie. Ni a los médicos, ni a los hechiceros, ni a nadie. Todo estará bien. Tendremos hijos. Confía en mí. ¿En ti? ¿En ti? ¿Cómo voy a confiar en ti? No paras de mentirme. ¿Cuándo te he mentido? ¿Quieres una lista? Dime. Bien. Camisas planchadas, uno. Lápiz labial en la manga, dos. El cumpleaños de un colega, tres. ¿Tío Maxim, suficiente o continúo? ¿Puedo explicarlo todo? Claro. Vuelve a mentirme. Lisa, espera. Te lo ruego, Max, por favor. Vete, necesito estar sola, ¿de acuerdo? Rita, ¿querías que habláramos? Estoy abajo en la entrada. No, Rita, no. Basta ya. Estoy en el banco. Te espero cinco minutos. O sales o me voy. ¡Voy! Tienes que saberlo. ¿Saber o qué? Estoy embarazada. ¿De qué hablas? Es el resultado de la ecografía. Embarazo de cuatro semanas. Por favor, no pienses que quiero algo de ti. Yo voy a tener al bebé para mí. Solo quiero tener a mi lado a Max, Krilov. Eso es todo. Adiós. Primero, no hay mucho dinero. ¡No hay mucho dinero. Debemos. Tenemos,यral. Ay, voy a tener comida. Cuenta. No hay 살아 maior que sí. Es que le hice mi lado. U%, ¿U ellaa? No hay depression. Es el amor. Chico. Muchas horas. ¿No hubo? Vaya sorpresa más agradable. No esperaba que vinieras. Bueno, recordemos a Kirel y a Valentina. Que descansen en paz. ¿Por qué no bebes? ¿Por qué no bebes? ¡Una madre! ¡Darnada de 15 times! ¡Darnada de 15 times! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Darnada de 15 más! ¡Suscríbete! 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 Estuve en casa de mi tía María. ¿Querías emborracharte con ella? Sí. Pero no funcionó. No estaba en casa. ¿Dónde está la botella? Se la dio un borracho en la calle. ¿Qué pasó con los acróbatas? Los odio. Todos esos acróbatas los odio. Me voy a dormir, Max. Perdóname. Perdóname por todo. Perdóname. Perdóname. Perdóname por todo. 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 Por lo visto, fue envenenado. En un momento sabremos con qué. Alcohol metílico. Max, ¿seguirás diciendo que las muertes de acróbatas son una coincidencia? Posiblemente. ¿Cómo que posiblemente? Si es un hecho, Max. No te entiendo. ¿Qué te está pasando? De verdad, a mí me parece que... ¿Qué? No des vueltas, suéltalo. Es que simplemente no quieres ver lo que tienes delante de los ojos, Max. De verdad, pienso que... Y yo creía que era yo el que debía pensar y tú cumplir lo que se te diga. Entonces, ¿así es como lo ves? Muy bien. Bueno, muchachos, no gritemos delante del difunto. Mejor que cada uno se ocupe de lo suyo. Mira por allá. Max, apunta. Hombre de complexión fuerte. Aparentemente, entre 30 y 35 años, envenenado con alcohol metílico. Cuarteto magnífico. Lisa. No entiendo. ¿Qué te pasa? No se trata solo de los niños. Hace un año que me está pasando algo, tía María. Desde que mis mejores amigos me echaron a la calle. Lisa. ¿Lisa qué? Ay, tía María, me siento tan mal que no puedo expresarlo. Pero bueno, para ellos tampoco la vida ha sido mía. La fama, la carrera, el dinero. Todo se acabó. Hay justicia en este mundo. Querida, no entiendo qué es lo que les va a suceder. Explica qué quieres decir con esto. No quiero explicar nada, tía María. Yo ya no quiero nada. A las 3 de la mañana viniste a mi casa. Tengo registrada tu llamada telefónica. ¿Pero dónde estaba tu mujer? ¿En casa? Claro que sí. Durmiendo como un bebé. Max, no has aprendido a mentir. Tarde o temprano, Grigori se dará cuenta y lo descubrirá todo. En el mejor de los casos, te van a despedir, ¿lo entiendes? Entiendo que debo aclarar todo esto yo mismo. Como una chica vulnerable y tierna, con sus propias manos. Tranquilo. Todo estará bien. Estoy aquí. Puedes contar conmigo. Ay, Dios. No puede ser. ¿Qué pasa? No es nada. Solo me amaré. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Vamos. Un momento, espera. Rita, escucha. Respeto mucho tu autonomía y sinceridad. Voy a cuidar del bebé. Siempre estaré ahí, pero no dejaré a Lisa. Max, solo te pido una cosa. Piensa ahora en ti mismo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Kirill y Valentina vivían como una pareja casada, ¿entiendes? Y dicen que a Leona encajó muy bien en la compañía. Lisa ya no tenía nada que esperar. Toma. No entiendo. En la gira, Kirill y Valentina vivían como pareja. No aceptaron de vuelta a Lisa en la compañía. ¿Cuál es la relación? Valentina trajo a su hermana a la compañía. Esa es la relación. Ah, ya entiendo. Muchas gracias. Me ayudó mucho. Hasta luego. Hasta luego. Makarov, Siomina, Shumskoi y Lisa. Max, ¿no vas a decir nada? Linda foto. ¿Qué es lo que quieres que te diga? Que saboteas la investigación de estos asesinatos y que tu mujer es la principal sospechosa. Grigori, ¿estás loco? Estos son los registros telefónicos de tu mujer. Habló con Makarov tres horas antes de su muerte. Y esta es la declaración de Daria, la vecina de Siomina. Identificó a Lisa. ¿Y qué? Solo demuestra que Lisa estuvo ahí, pero no que haya matado a nadie. Eso demuestra que sospechas de tu mujer y ocultas las pruebas. Y no se tiñó el pelo hace un año como habías mentido. Estuvo en la oficina hace poco y hablé con ella. Y no era rubia. Seguro fuiste tú quien le aconsejó que se cortara y tiñera el cabello. ¿Cierto? Sí. Eres un cínico, Krilov. Quisiste engañarme. ¿Creías que te iba a delatar? ¿Creíste que no te iba a ayudar? Te conozco como la palma de mi mano. Grigori no creo que haya podido matarlos. Tiene un motivo muy claro. La traicionaron, Max. ¿Qué pasó en ese espectáculo, Max? No lo sé. ¿No lo descubriste en un año? No. Ella quería olvidarlo. Irás directamente con Seberkov y le dirás todo. No. Tú vas y me delatas ahora mismo si quieres. Pues lo voy a hacer porque no puedo ver cómo tiras tu vida a la basura. Romeo de mierda. ¡Bien! ¡Bien! Buenos días, señor Lechinsky. Tomen asiento. Bueno, ya estamos investigando el caso. Mis agentes ya están... Espere, por favor, coronel Zerbekov. Esta es mi hija, Leona. Tiene información muy importante para usted. Disculpe, apenas se va recuperando después del funeral. Lleva varios días desconcentrada. Cariño, no te preocupes. Cuenta todo lo que sabes. Yo llamé a Valentina. Por última vez aquella noche. Pero ella no quiso hablar conmigo. Además, me dijo que me llamaría más tarde. ¿Y por qué no quiso hablar con usted? Dijo que Lisa vino a verla. Eso es lo que me dijo. Lisa ya está subiendo. Hija. Luego dijo, te llamaré más tarde, pero nunca lo hizo, ¿entiende? Y luego cuando me empecé a llamarla otra vez, simplemente no contestó. Ya, tranquila, no llores, no llores. Cálmate, ¿sí? Tranquila, es que... Ya sabe. Lo que pasó después. Exijo que encuentren a esta Lisa inmediatamente y la interroguen. Puede que sea la última persona que haya visto a mi hija con vida. O tal vez ella la mató. Yo no sacaría conclusiones precipitadas. Sin duda deberíamos interrogarla. Gracias, Aliona, por esta valiosa información. ¿Cuál es el apellido de esta Lisa? ¿No se acuerdan? Me acuerdo. Bernicova. Elisabeta Bernicova. Bernicova. Elisa Bernicova. Tuvimos algo así. Ah, un accidente. ¿La acróbata? Exacto. Sí, sí. Y fue su agente Krilov el que llevó a cabo la inspección de este caso. Es más, el estado civil de Bernicova cambió el año pasado y se casó. Cambió de apellido. Por lo que entiendo, no está al tanto de todo esto. ¿Y por qué debo conocer el estado civil de la víctima? Porque su nuevo apellido es... Krilov. ¿Cómo? Hola, Lisa. Hola, Rita. Pasa. Gracias. Max no está, Rita. De hecho, no vengo a ver a Max. Vengo a verte a ti, Lisa. Mira, léelo, por favor. Pues, enhorabuena. ¿Qué quieres de mí? Es que... Max... es el padre de este niño. Lisa, lo entiendo perfectamente. Quieres a Max. Y Max también te quiere mucho. Pero... Créeme, nunca podrás darle lo que yo le puedo dar. Tamara Bushuyeva, la doctora, es una gran amiga mía. Y me dijo lo que aún no se atreve a decirte a ti, Lisa. Y es que nunca podrás tener hijos. Ecografía pélvica. Cuatro semanas. Hace un mes. No quiero poner excusas. Y no voy a disculpar a nadie. Lo que pasó, pasó. Petty... también, ¿cierto? Ah, no. Petty es mi hijo. Es que Max me ayudó con él... hasta que te conoció. Lisa... Quiero que sepas que voy a tener al bebé de todos modos. Y... después... ya te imaginas. Rita. ¿Sí? Y usted lo ama. ¿Acaso ese es el punto? Pues hágalo feliz. ¿Cómo pudiste ocultarme esa información? ¿Qué? ¿Qué esperabas? ¿Crees que soy un viejo tonto? ¿Que no recuerdo todos los casos que hemos investigado? Escucha, coronel. ¡Cállate! ¿Sabías que no tenía ni idea de quién es tu mujer? ¡Me has tendido una trampa, Max! ¿Y tú? ¿Lo sabías todo? Se enteró cinco minutos antes de que llegara, lo juro. ¡Métete tus juramentos! ¡Ya sabes dónde! ¿Entrevistaron a los vecinos de Xiomina? ¿Identificaron a su esposa? Contesta, Grigory, o también serás despedido hoy mismo. Yo los entrevisté. Reconocieron a Lisa. Pero eso no significa que haya matado a Xiomina. ¿Defiendes a tu amigo, Grigory? Trae a Lisa de inmediato. Que la traigan y la interroguen. Enviaré a un investigador. Y tú, pon tu carnet y tu arma en la mesa ahora mismo. Rápido. Y ya, lárgate. Grigory, te acompaño. Necesito hablar con ella. No sabe que Valentina y Gena están muertos. No pude decírselo. Max lo sabe. Si ella los... Sí, diga. Hola, hermana. ¿Me llamaste? Lo siento, tenemos una comisión en marcha. Estaba ocupado. Tim. Tim, te extrañaba. ¿Recibirías a tu hermana? ¿Puedo llegar hoy mismo? ¿A mi casa? Ajá. Fantástico. ¿Y esa voz? Lisa, ¿tienes algún problema? No, hermano. Acabé con todos los problemas. Nadie más va a hacerme daño. No me busques, Lisa. Servicio de taxi, buenos días. Buenos días, le hablo el capitán Grigory, policía del distrito central. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Para dónde pidieron un taxi de este número? Un momento, ahora lo busco. Al aeropuerto. Gracias. Max, trata de escapar. Señor Seberkov, soy Grigory. Le pido que se ponga en contacto con la policía del aeropuerto. Hay que detener a Lisa Krilov. Es sospechosa de asesinato. Lisa, Lisa. Lisa. Max. ¿Ya confesó? No, casi ni reaccionó. Es como si estuviera drogada. Grigory, necesito escuchar todo lo que diga. Seberkov irá al interrogatorio. Grigory, por favor. Bien, pensaré en algo. Gracias, espero aquí, amigo. ¿No tenías el día libre? Es que tenía que hacer unas pruebas. Oye, te quería decir que... No importa lo que diga Lisa. Todo lo que hice fue por amor. Max, ¿me escuchas? Sí. Nada, olvídalo. ¿Quieres que me quede contigo? No, no quiero. Perdóname, por favor. No tenía pensado escapar. Extrañaba a mi hermano. Quería ir a visitarlo, a Osetia. Lo que pasa es que tres de sus ex-colegas murieron en pocos días en circunstancias muy extrañas. ¿Tres? Solo sabía lo de Makarov. Y nosotros sabemos que le llamó tres horas antes de su muerte. Sí, sí, le llamé, quería verlo. ¿Lo consiguió? Sí, conocí a sus costumbres. Lo encontré en el estanque, vine, le pedí volver al grupo, me dijo que no y me fui. Se quedó ahí, vivo. Ya veo, ya veo. Hay un testigo que dice que estuvo en casa de Valentina Siomina dos horas antes de que muriera. ¿Valentina? ¿A ella también le pidió volver a la compañía? No, Kirila está muerto, la compañía no existe, quería pedirle otro favor. Te culpé de todo, Lisa. Valentina, tengo problemas. El médico me dijo que no puedo tener hijos después de trauma. Recuerda, Tamara Bushuyeva es una médico genial. Y eso fue todo. Después solo me fui. Se quedó a dormir ahí, esperó a que Siomina se metiera en la bañera y tiró la grabadora al agua. ¿Qué bañera? ¿Murió de una descarga eléctrica en el baño? Pero eso es imposible. Desde pequeña tenía una fobia. ¿Dónde estuvo ayer entre las dos y las cuatro de la mañana? Fui a la casa de una amiga, llevaba una botella de vodka, quería emborracharme. ¿Esta marca de vodka? Sí, creo que sí. ¿Con este tipo de vodka fue con el que Shumscoi se intoxicó o lo envenenaron? Hace mucho que no veo a Shumscoi. ¿Hay manera de que su amiga confirme que usted la visitó? No, no estaba y me fui a casa. Aparte de su marido, ¿quién puede confirmarlo? Ya no tengo marido. No sé de qué está hablando. Necesito verla, Grigori. La detuvieron por 48 horas. Tenemos que encontrar testigos que confirmen una de sus coartadas. ¿Alguna idea? Grigori, necesito hablar con ella. Trataré de hacer algo, Max. Pasa. No quiero hablar con él. Lisa, por el amor de Dios, ¿qué dices? ¿Sabes lo que me ha costado esto? Ya, siéntate. ¿Por qué no quieres hablar conmigo? ¿Qué está pasando? Lisa, tienes que recordar todo el camino hasta la casa de la tía María. Si comprobamos que estás lejos de la residencia del circo, entonces... ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Estás seguro de que yo lo hice? ¿No dejabas de preguntarme dónde estaba? Y me mentiste todo el tiempo. Me mentiste todo el tiempo. Y yo te creí. ¿Me creíste? Sí, te creí. No. Tal vez me amaste, pero no me creíste. ¿Por qué dices que te amé? Perdona, ¿por qué dices eso? Haría lo que fuera por ti. No quiero nada de ti. Pero yo sí. Lisa, necesito que recuerdes. Lisa, te lo ruego, por favor, ayúdame a demostrar que no tienes culpa de nada. Lisa. Lisa, por favor. Cuando salí de casa de la tía María, había un hombre con un perro. Me preguntó Laura. Encontré al hombre del perro. A las dos y media de la mañana, Lisa estaba muy lejos de la residencia, en la otra punta de la ciudad. Podría haber llevado la botella a casa de Shumscoy antes y luego ir a casa de la tía María. Le dio la botella a un vagabundo. ¿Al que no pudiste encontrar? No tiene coartada, Max. No tiene. Tampoco hay pruebas de que ella sea la asesina. Entonces tráeme al asesino. ¿Tienes algún candidato? No tienes nada, Max. Simplemente quería salir del país. Ella solo quería ir a casa de su hermano porque... nos peleamos, eso es todo. Sí, pelearon tanto que no quiere saber de ti. No creo que sea una asesina. Sí, es que no quieres creerlo. Y eso no es lo mismo. Encontraré a ese asesino, lo encontraré, esté donde esté. Pero debo saber que ella está a salvo, ¿me entiendes? Que está en casa, no en una celda llena de ladrones, con matronas, ¿entendiste? Tiene que estar bien. Está abierto. Hola, Max. Hola. ¿Qué dijo Seberkov? Que lo pensaría hasta la mañana. Bueno, está bien, te dio una oportunidad. ¿Qué buscas? Necesito saber qué pasó exactamente hace un año. Te puedo jurar que todo empezó con la caída de Lisa. Por la mañana estaban ensayando. Como siempre, lo grabaron en video para analizar después. Lisa nunca me dejó ver el resto de la grabación y no tengo ni idea de dónde esté ese maldito disco. Seguro que ella lo destruyó, Max. La pregunta es por qué. ¿Qué había en esa grabación? ¿Recuerdas alguna cosa? Ya sabes, saltos, volteretas y... Max, ¿qué más? Haz memoria. Se estaban besando. Kirill, Elisa. entonces aún tenían un romance. Así que todo encaja. La boletera me dijo que en la gira Mácarov y Seomina vivieron como un matrimonio. Y en el ensayo, Mácarov y Lisa aún estaban juntos. Luego fue la caída y luego la gira. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Sí, entiendo. La misma boletera me dijo que Kirill y Lisa se habían peleado antes de la actuación. Tal vez Lisa vio o escuchó algo. Amigo, ¿pero tú sabes algo de tu esposa? Parece que no. No. Grigori, pídeme un taxi, por favor. Lisa, vamos. Si no fuera por Max, ahora estarías en la cárcel esperando el juicio. Y ahora, con el compromiso de no salir, descansarás en el sofá de tu casa. No lo entiendes. No puedo estar con él. Lisa, eres tú la que no entiende. Da igual lo que pasó antes entre tú y Max. Es necesario que hablen ahora. Anda, anda, anda. Ya voy. Ay, no sé en qué fallaste tanto. Lisa. Lisa, tenemos que hablar. ¿Por qué decidiste ir a casa de tu hermano en Osetia? No es asunto tuyo. Bien, eso no es asunto mío. Simplemente necesito encontrar al verdadero asesino para exculparte por completo. ¿Qué pasó aquel maldito día? ¿Por qué algo pasó? Lo sé. Cuéntame. Quítate. ¿Kiril te engañó con Valentina? ¿Sí? ¿Así es? ¿Cómo lo sabes? La grabación del ensayo desapareció. Kiril nunca te visitó en el hospital. Estuvo con Valentina toda la gira. Te caíste por alguna razón. Por favor, cuéntamelo. Los descubrí. A todos. ¿Estás loco? Tenemos que actuar. Lisa, todo está bien. Tomaré un par de pastillas y estaré como nuevo. ¿Pastillas? Sí. Bien, voy a hablar con Kiril. No voy a salir así a la pista contigo, ¿está claro? Espera. Ni se te ocurra delatarme. Tonta. No me toques. Gracias. Los vi y... fui corriendo al escenario. Ahí fue donde me encontraron. Liza, Ken estará bien. Tenemos que trabajar. Nuestro futuro contrato depende de la actuación de esta noche. No puedo. Hay que confiar en los compañeros y yo no puedo confiar en ustedes. Entonces, ve a ver al director y dile que toda la compañía no va de gira porque te pusiste histérica. Maldita egoísta. Si los hubiera denunciado, el grupo no habría ido de gira y el circo habría tenido que pagar una multa. El director me rogó. Se le ocurrió lo de las pastillas y las tomé para que detectaran la droga en mi sangre. Y después de todo eso, ¿querías volver? Ellos te traicionaron. Ellos te traicionaron. Todos. Nos perdone. Sí, Grigori. Max, escucha. Es que mataron a Rita. ¿Me oyes? Max, ¿me oyes? ¿Cómo? La asfixiaron por la noche. Pensé que debías saberlo. Mataron a Rita. ¿Cómo? Pero ella vino a verme ayer. Espera, y... y el bebé. ¿Tú? ¿Tú bebé? Vino... vino a verte ayer y te contó del bebé y fue asesinada. Y antes de eso... Claro. Kirill, Valentina, Ghena y ahora Rita. Creo que empiezo a entender. Lisa, por favor, recuerda. Piensa. ¿Quién lo sabía? ¿A quién se lo contaste? Por favor, es muy importante. Recuerda, Lisa. Pero no se lo dije a nadie, solo a... ¿A quién, Lisa? ¿A quién? ¿Lisa? ¿A quién? Lisa. Solo a la tía María. Lisa, espera. Espera, espera, espera. Déjame más. Déjame. ¿Me oyes? Te odio. Calma. Te odio. Tú. Tú tienes la culpa de todo. Me encerraste. Nunca tendré hijos. Me engañaste todo el tiempo. No quiero volver a verte. Vete. Vete. Espósame el radiador y que no salga de aquí. Solo vete. Vete. No lo hagas. Ni se te ocurra hacerle daño a Max. Detente. Basta de muerte. Detente. Buenos días, Lisa. Timosha. Timosha ya no está. Oye, Montón. Ya era hora de conocernos. No soy tu hermano. Al igual que Timosha, por cierto. ¿No eres mi hermano? Pues no. Tu padre conoció a nuestra madre cuando tenías tres años, así que tú y yo somos medio hermanos. ¿Quién eres? Tú. ¿Qué? No, no puede ser. Sí, puede. Recoge tus cosas, nos vamos. ¿Nos asesinaste? No asesiné a nadie. Tan solo los casié. Nadie puede ofender a mi amada mujer. Te quiero, Lisa. Desde el primer momento que te vi, hace un año iba a venir por ti. Te llamé y me invitaste a tu boda. Vine ya esta vez con otro. Es lo que pasó. Timosha se puso triste y tuve que tranquilizarlo. Nos fuimos. Y luego regresamos. Los somos, ¿te acuerdas? Recuérdalo. Yo fui. Yo te lo conté todo. Se lo contaste a Timosha. Y yo fui el que actuó. Todos. Todo el que quería hacerte daño fue muerto con estas manos. Uno tras otro. Con Kirill no fue difícil. Estaba borracho y lo empujé desde la orilla. Con Valentina, más complicado. Tuve que fingir que era un malabarista. ¿Qué? Muerto. Pero Kirill me llamó hace tres días. Me dijo que viniera para trabajar en un número. Así es la vida. Perdóname por haber llegado sin avisar. Perdóneme. ¿Quieres tomar té? ¿Té? Sí. ¿Por qué no? Pasa. Como grites, te corto la cabeza. Ahora iremos a bañarnos. Con música. Con Shumshoi fue fácil. Compré una botella de vodka, puse metanol y ya. Así que todo este tiempo estuve hablando contigo. Y tú estuviste aquí todo el tiempo. Empiezas a darte cuenta. Ya está, Alisa. Ya está. Ya está. Ya vamos tardando. Betia llamó a la policía por la noche. Dijo que su mamá no había llegado a casa. Empezamos a buscarla. Por la mañana, la encontramos en un callejón. El asesino no tomó nada. El dinero, la cadena, todo está ahí. Grigori, no se le puede hacer autopsia. Estaba embarazada. Era mío. Max, perdóname. No te lo dije, pero ya hicieron la autopsia. Y... Bueno, no dice nada del embarazo. Toma, revisa esto. Ya conoces al forense. Es muy meticuloso. No importa lo que te diga, Lisa. Todo lo que hice fue por amor. ¿Me oyes? Ay, Rita, Rita. Me engañó a mí. Engañó a Lisa. Esta se emocionó y fue a ver a su hermano. Bueno... Bueno... Ve a trabajar. ¿Y tú qué? Voy a ver a Rita. De acuerdo. Morgue. Si Maxim te ofende, me lo dices. Por cierto, tengo un nuevo número en casa. Déjalo poner... En mi celular. Sí. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Podría hablar con Timosha, por favor? ¿Cuál Timosha? No hay ningún Timosha aquí. Nunca lo hubo. ¿Cómo? Timosha es el director financiero de la fábrica de vinos. Alquila su habitación. ¿Es Anton el director? Sí, claro. Es custodio de un bar local. Pero Anton tampoco está aquí. ¿Me escucha? ¿Señor, me oye? Compréndelo. Es que no podía. No podía ver todo esto con calma. Te escuché confesar tus problemas a Timosha. Tal vez fue para mejor. Nunca me gustó tu circo. Perdona. Tengo que ir al aeropuerto. Tengo un taxi esperando. ¡Vete! ¡Me oyes fuera! ¡Vete al aeropuerto! ¡Vete! ¡Idiota! ¡Vete a tu casa! ¡Vete! ¡Lárgate! ¡Te importa un carajo tu hermana! ¡Largo! 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 No voy al aeropuerto. Tengo algo por hacer aquí. Solo quedaban tu marido y su amante. No es necesario. No lo toques, Timosha. Me llamo, Antón. Bien. Muy bien, Antón. No lo hagas. Tengo un plan. Tengo que llevarlo a cabo. Es una guerra, recuerda, una guerra. ¿Y Timosha? ¿Timosha no volverá? No volverá. Me mantuvo drogado desde Osetia. Pero lo he superado. He tirado todas esas pastillas. Todas. Antón. Antón. Antón, escúchame. Te lo ruego. No mates a Max. Iré contigo a donde quieras. ¿Me oyes? Incluso hasta el fin del mundo. Pero no lo mates. ¿Lo amas? No. No. Me engañó. Es que no quiero más muertes. Que... Que su vida sea un regalo para mí. Tu regalo para nuestra boda. ¿Boda? ¿Lo tienes decidido? ¿Qué pasó? Toma. Mira. El hermano de tu esposa, Timosha, fue dado de alta tras un bombardeo. Pero se quedó en su pueblo y consiguió un trabajo en una fábrica de licores. Ahí tuvo un problema, en la que se comportó de forma muy rara. Se llamaba a sí mismo Antón. Él es el asesino. Eliminó a todos los que le hicieron daño. Kirill, Ghena, Valentina, Rita. Solo queda uno por eliminar. Aquel que siempre estuvo cerca y el que le hizo más daño. Oye, eso está muy mal. Leisa se dio cuenta de quién mató a los acróbatas y a Rita. Entendió que yo sería el que sigue. Por eso me expulsó. ¿Para qué? Para protegerme. Vendrá por mí. Max, entiende que si te persigue, estás en peligro. Gracias, lo sé. Ya sé que tengo que ser. Espera, ¿a dónde vas? No quiero que te vayas solo. ¿A dónde vamos? Max, ¿puedes decirme qué estamos buscando? No tengo ni idea de lo que estamos buscando. Cualquier cosa. Bien, cálmate, cálmate. Basta. Basta. Bien, 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 bien. Soy Lisa, soy Lisa. Tengo miedo, tengo un enfermo a mi lado y estoy muy asustado. Pero sé que mi marido me buscará. Tengo que darle una pista a una buena niña. Buena niña. Piensa, piensa. Buena niña. Mira las últimas llamadas. Seguro que él le llamó a ella, a él. Ahora veamos. Este. Ajá. Bien. Dos, seis, seis, uno. Marca. Listo. ¿Dónde está mi esposa? No es tuya, nunca lo fue, ¿entiendes? Es mía. Y eso es para siempre. Tú busca, amigo, busca. Bastardo, te voy a encontrar, te voy a aplastar, maldito, te arrecaré la cabeza. ¿Estás loco? No puedes hablar así. Será peor. Hola, hola, cariño. Sí, sí, acabo de enviar un mensaje. Localiza este número, es muy importante. Te digo que es muy importante, te lo agradeceré. Estoy a la espera. Ahora manda el mapa. No pasa nada, hay que llamar a Zeverkov. ¿Para qué demonios llamarle? Va a reunir a todos en su despacho, ponerse al día, luego despedir y gritar. No hay tiempo para eso. Bien, ahí está. Mira. Sé dónde es ahí. ¿Dónde está, Max? ¡Max! ¡Max! Tú me prometiste que no lo tocarías, ¿me oyes? No te prometí nada. Es la guerra y el enemigo debe ser destruido. ¡Maldito lunático! Cierra la boca. ¡Maldito lunático! Lisa. Perdón, perdóname. No sé, no sé qué estoy haciendo. Timosha, Timosha, ¿me oyes? Lucha contra él, por favor, Timosha. Las pastillas ya no funcionan. Es que es muy fuerte. Y yo... ¿Lo mataste? Eso espero. Es mi hermano, no es su culpa, está enfermo. ¡Demonios! Max. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! No... ¿Y qué te pasa? ¡Maldita sea! ¡Mi rodilla! ¿Es tu rodilla? ¡Max! ¡No! ¡Max! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Es mi hermano! ¡No lo maten! ¡Está enfermo! ¡No, por favor! ¡Por favor! Estoy tan contento de que Anton se haya ido. Puedes operarlo en un año. Lisa, perdóname. Me da mucha vergüenza lo que pasó. ¡Basta! ¡Basta! Llevas un año disculpándote. Te perdoné hace mucho tiempo. No fuiste tú. Olvídalo. Tengo noticias. Voy... Voy a ser madre. Max aún no lo sabe. Eres el primero. Entonces... lo lograste sin intervención médica, sin hospitales ni cirugías. Sí, un milagro. Quiero una niña. Ya tenemos un niño. Max utilizó todas sus amistades para tramitar la custodia. Así que ahora seremos cuatro. y ayer... Fetia me dijo mamá por primera vez. Mira, saluda a tu mamá. ¡Hola! ¿Y el circo? Mmm... Mmm... Pues primero daré a Lucy. Luego veremos. Si la edad lo permite. Bien, hermano. Tengo que irme. No te aburras de aquí. Bien. Nos vemos. Ajá. Hasta pronto. Nos veremos. Muy pronto. ¿Quién es este niño tan guapo? ¿Quién es? Muy pronto. Gracias por ver el video.